Porque yo quiero mujer Quedarme contigo hasta el amanecer Poder ser tu hombre otra vez como ayer Y siento la necesidad de verte De tanto conocer tu piel Sentirte y decirte Nena vuelve por favor Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Que comenzó bailando Lentamente con los pies descalzos Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Que comenzó bailando Lentamente con los pies descalzos Mira, 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 mírame Mírame otra vez Empeces en el después Tenemos en la noche hasta el amanecer Para dar unos besos Y ponernos a menos Una vuelta para atrás No es que no aguanto más Y el tiempo es eterno cuando tú te vas Yo te vi bailando sexy meñando Sentía tu mirada mientras me estaba acercando Y siento la necesidad de verte De tanto conocer tu piel Sentirte y decirte Nena vuelve por favor Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Que se me fue de las manos Que comenzó bailando Dime si existe la receta perfecta Una fórmula secreta Yo quiero la manera de tenerte aquí de vuelta Yo me haré cargo de tu cuerpo Por lo nuestro sigue vivo Por lo nuestro sigue vivo Escucha bien lo que digo yo sigo Esperando por estar contigo Dame la respuesta Dame la respuesta Ven, ven, ven Ven y a la vuelta No, no, no Mírame como estoy sin tu amor Te has luchado y no tienes razón Me dejaste solo Te dejaste solo Fue un amor de verano Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Que comenzó bailando Lentamente con los pies descalzos Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Que comenzó bailando Lentamente con los pies descalzos Fue un amor de verano Que se me fue de las manos Que comenzó bailando Lentamente con los pies descalzos Yo es el amor de verano, que se me fue de las manos Que comenzó bailando lentamente con los pies descalzos Siempre me has escuchado Movida Mix Producciones, Macu Records We're still no more de verano